Hola que tal los tiempos se están cumpliendo y con la llegada del tour Luis Miguel 2023 también llega este nuevo vídeo pero antes de empezar con el tema más importante quiero que veas este vídeo. No miras que Messi es Emiliano. No, 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 son clones, se pusieron clones. Bueno, el mundial tenía que ganar y se usaron clones, los clones clase 1 que son los deportivos y bueno se usó clones de Di María y como es de Messi. Yo lo detecté con la oreja, la oreja de Messi es tipo élfica, puntiaguda, pero en las jugadas era redondita la oreja. Quizás comentes que no tiene nada que ver con el tema porque esto es futbolístico y nosotros estamos viendo el tema de Luis Miguel. Sin embargo déjame decirte que este señor llamado Javier Pedro González es un reconocido ufólogo de Sudamérica que una vez finalizado Qatar 2022 hizo una gran divulgación por las redes. Él comentaba que tanto Messi como María no habían jugado el mundial, en su lugar jugaron clones. Quizás tú ya has oído el comentario, se volvió totalmente viral el tema y bueno será tema de otro vídeo que dediqué yo un tiempo bastante en analizar fotos de Messi que es predominantemente donde se ve la gran diferencia de personalidades y básicamente las orejas son las que delatan al clomo. Habiendo comentado esto, quiero que también revises esta entrevista. Es un banquero, su nombre es George Smith. Y en esta charla también hace comentario sobre la existencia de clones a lo largo de la historia. Afirma que desde 1938 tenemos clones en todo el mundo prácticamente. Si esto que se comenta por estas dos personalidades es cierto, quizás el tema Luis Miguel no sea tan loco como muchos piensan. Hablábamos en un principio de mellizos, aparte del mellizo un primo de Luis Miguel y algunos otros niños y jóvenes que se fueron incorporando paulatinamente al proyecto músico genético Luis Miguel. De acuerdo al comentario de estas dos personalidades y algún tipo de investigación que hemos estado haciendo en conjunto nacido para escribir y un servidor podemos prácticamente reescribir la historia del sol de México. Con estos datos, los Luis Miguel no se fueron incorporando paulatinamente. Pudiera ser un proyecto músico genético, simultáneo y quizás de las mismas dimensiones que el proyecto The Virus. Para poder darle forma a este documental, te recomiendo primero ver todos mis videos del proyecto Luis Miguel murió en 1986 y los subsecuentes Luis Miguel no es uno. Ellos te van a dar ciertas pistas. Dos, te recomiendo ver esta película, se llama Los Niños de Brasil. Cuando me la recomendó, nacido para escribir, la verdad me fui para atrás. Si ustedes la ven, se van a dar cuenta que cuadra perfectamente por lo dicho por el banquero George Green. Él afirma, desde 1938 tenemos clonación humana. Y la película, precisamente se remonta a los tiempos nazis de Hitler y de Mendel. Este último es el científico loco que le dio rienda suelta a los experimentos con humanos, principalmente con judíos y con negros. Y que bueno, ustedes ya saben, era el negocio principal del nacional socialista nazi. Ustedes saben muy bien que con humanos se hicieron peines, jabones y cientos de artículos más que puedes consultar en Google. Pero además se quiso hacer una raza aria poderosa. Los nazis quisieron ser los reyes de todas las materias, sobre todo tecnológicas. Y obviamente no podía quedar atrás la clonación de personas, que en este caso iban a ser soltados natos, con mismas personalidades, mismas secuencias genéticas y obviamente fisonomía de gemelos. Esto lo puedes ver en la película y aunque solamente puede ser ficción, quizás no lo sea. La película nos narra la historia de cinco familias que tienen cinco hijos que son clones. Ustedes pueden ver a los niños bastante parecidos, obviamente aquí lo hace un actor, pero en la vida real pudiera haber clonación y pudieran salir niños muy, muy similares uno de otro, porque prácticamente comparten el mismo par genético, padre y madre. Que a lo mejor ni siquiera se les podría llamar de esa manera, sino más bien donante masculino y donante femenino. Recuerden que desde el Génesis nos han manipulado genéticamente para ser ahora raza humana. Hitler tenía otro propósito y era tener soldados de gran calidad física y mental. Este proyecto, obviamente como muchos otros, fue copiado por las grandes potencias. Rusia, Estados Unidos, la misma Alemania ya sin nazis. Y bueno, los nazis en Argentina, que es prácticamente la historia que se ve en los niños de Brasil, donde algunos países de Sudamérica fueron los lugares que alojaron a esos nazis que estaban huyendo del juicio militar. Y bueno, con estos datos y este preámbulo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Quizás el proyecto Luis Miguel, que ustedes van a reconocer muy bien en todos lados, como las letras L y M, no signifique más que Los Mellizos. Y no simplemente Luis Miguel. Recuerden, Los Mellizos. Otra película que también trata sobre el tema clonación es La Isla del Doctor Moró. Esta película, al igual que la anterior, no es muy conocida. Sin embargo, eso no significa que no contenga información que nos pueda aportar. Y en ella también se prevé el trabajo de algunos científicos, por cierto, no muy ético, al generar clones de humanos y combinación de humanos con animales. Recuerden que muchas de las intenciones de la clonación, desde el principio, es crear una nueva raza, una raza superior. Y bueno, estos señores no se han tentado el corazón y han experimentado con todo. De hecho, en la antigüedad también se hizo. Chécate la historia de Egipto, de Sumeria. Se pueden ver personas con rasgos y capacidades de animales. Ahí tienes al Minotauro, que pareciera que es mítico, pero pudo haber existido. Ahí tienes la epopeya de Yilgamesh, donde Enquidú y Yilgamesh podían representar esta raza poderosa. Hoy podemos comentar que quizás el proyecto Luis Miguel, al igual que el proyecto de los niños de Brasil, se inició con cinco familias. Obviamente, cinco niños clonados. Pero, ¿dónde iban a vivir estos niños? Al igual que la película, buscarían cinco países. Cinco países donde alojar a estas personas y a estos niños. Eligieron dos países europeos y tres americanos. Hablando de los países europeos, obviamente, el país Italia y España, ¿te suena? Claro. Uno es la procedencia de Marcela, obviamente de italiana. Y el otro era la procedencia de gallego. Luisito Rey, como era conocido desde la madre patria. Es más, si quieres ir más atrás e investigando un poquito más, hay por ahí un video, a ver si me lo consiguen por ahí. Y por ahí me parece que Dora, una seguidora de antaño, me presentó alguna vez un video donde se ve a Luisito Rey, que es Luis Gallego, estaba en una playa, quizás en Cádiz, no lo sé, pareciera ser una playa extranjera. Y de repente llega un reportero con un micrófono. Y lo primero que le dice es, supuestamente es un hombre, porque nosotros esperábamos que le dijera Luisito Rey o Luis Gallego, no sé, uno de esos dos por lo menos, pero me voy para atrás cuando le dice Luis Miguel. El proyecto quizás no nació en el 80, como todos pensamos, ya que fue el año, entre 80 y 81, que Luisito Rey promovió a Luis Miguel niño y lo llevó posteriormente a la fama. Quizás el proyecto empezó con Luis Rey, porque ese reportero lo nombra Luis Miguel. Es muy conocido en la historia que Luisito Rey era fanático del papá de Miguel Bosé, por eso le pone Luis como él y Miguel como el papá de Miguel Bosé. Pero quizás el nombre se lo puso él también desde un principio. De hecho, llamarse Luisito Rey, él no era Rey, él era gallego. Y después conocer a su hijo Luis Miguel como el Sol de México, nos da una estrecha relación con el astro Rey Sol. Pareciera que esto no tiene nada que ver, pero hay algo que sugiere esa relación. Y bueno, los otros tres países que les comento son americanos, obviamente. Uno, México, Argentina, por eso hay primas de Luis Miguel en Argentina. Y obviamente Puerto Rico, de donde se dice nace Luis Miguel, que hoy conocemos y que supuestamente es mexicano, pero no. Muchos decimos es que nació en Puerto Rico, pero quizás no es que haya nacido en Puerto Rico, sino que eran cinco Luis Migueles, cada uno con una nacionalidad relacionada con los domicilios de Marcela, de Luis Rey y obviamente de los lugares que visitaron durante su vida. Esto es Puerto Rico, México, que fue donde finalizaron, pero antes, mucho más antes, Argentina. A pesar de tanta divulgación, de tantos análisis, de tantos videos, a la gente actualmente no le checa que haya varios Luis Miguel. Sin embargo, observa esto. Mi amigo, nacido para escribir, también tiene una alta capacidad de análisis y es muy, muy, muy observador. Miren, me mandó cinco orejas diferentes de los Luis Miguel, que supuestamente son uno solo. Pero acuérdense que Luis Miguel no es uno. Pueden ser hasta cinco Luis Miguel. Yo les había comentado en algunas otras ocasiones. Máximo, máximo, considero que puede haber cuatro. Pero ahorita se me abre un poquito el abanico y digo, bueno, tiene razón, son cinco países, puede ser cinco Luis Miguel. Por eso, las observaciones hechas. ¿Por qué un Luis Miguel hablaba italiano y los otros no? Porque uno era italiano. ¿Por qué Luis Miguel tiene parientes en Italia, en España y Argentina? Porque eran parte de los tres países de cinco donde se albergaba el proyecto musicogenético Luis Miguel. ¿Por qué Puerto Rico y por qué México? ¿Por qué no Argentina? La razón es muy simple. En Argentina se dan futbolistas, no se dan artistas. Y aunque hay algunos de alta talla, por ejemplo, los Enanitos Verdes, Soda Estrello, digo, esos ya son más cercanos a lo contemporáneo. Pero antes, los músicos de verdad salían de España, de Italia, de Puerto Rico y de México. Y un ejemplo bien claro, pues son los cantantes mexicanos. Pedro Infante, Jorge Negrete, hasta el mismísimo Antonio Aguilar que no canta tanto. Estos ídolos son ídolos prácticamente de toda Latinoamérica. Y algunos son reconocidos en Europa, principalmente España. Ahora, si nos vamos a Puerto Rico, pues ya habían salido grandes. A ver, recuérdeme uno. Es fácil. Menudo. Ricky Martin, que salió de menudo. Y por supuesto, el novio de todas las muchachas ochenteras. Chayanne. Luego, entonces, retomando todo esto, solamente había dos posibilidades. Difundir que el proyecto Luis Miguel fuera puertorriqueño o fuera mexicano. Pero, ¿qué pasaba en ese entonces? Televisa estaba acaparando toda la audiencia latinoamericana y hasta gringa. Porque en Estados Unidos tenemos bastantes mexicanos que veían siempre en Domingo, por ejemplo, que era un programa como el de Don Francisco, que nadie se lo perdía. Todo el mundo, aunque odiábamos a Raúl Velasco y su famoso Aún Hay Más, pero ahí estábamos los domingos viendo a los artistas, porque la verdad era una plataforma musical y artística para todo América. Podríamos decir que si querías triunfar en Latinoamérica y en Estados Unidos, primero tenías que triunfar en México. Luego, entonces, Luisito Rey y la gente que lo acomodaba. Tenían bien claro que el proyecto tenía que ser México. Tenían que llegar supuestamente aquí a Veracruz, aquí llegaron supuestamente. Aquí en Veracruz, la verdad, nadie sabe dónde vivían porque es una mentira que vivían aquí. Llegaron quizás aquí por barco y de ahí se fueron a Ciudad de México, donde sí hay evidencias de que vivieron, ¿no? Inclusive, pues ahí está el fallecido, que en paz descanse, Andrés García, que posiblemente podría ser el papá de alguno de ellos. Y bueno, otros artistas que vivieron cercanos a Luis Miguel en los años ochentas. Obviamente, este proyecto al ser tan grande y ponerlo prácticamente paralelo a lo que es el proyecto de Viruz, tenía que tener grandes decisiones. La primera, tener una calidad en la educación del niño o de los niños, porque son cinco tutores de calidad. Si no moral, por lo menos tutores de los cuales el niño aprendiera y tuviera esas ganas de ser el número uno, de triunfar, pero sobre todo ser la imagen musical de un proyecto llamado Luis Miguel. Obviamente había cinco tutores papás, cinco tutores mamás, pero yo creo que los más fregones fueron Marcela y Luisito Rey. Los antecedentes de Luisito Rey y su sagacidad para los negocios, porque quizás no era buen cantante, pero músico sí lo era. Tenía una manera muy hermosa de tocar la guitarra y era un experto en el canto lírico. Bueno, desciende prácticamente de gitanos. Los gitanos cantan bastante bien, son magníficos para la música. Tienen ese tacto para cautivar a millones. Y él, la verdad, cautivaba a mucha gente porque los engañaba. Era un timador, tenía ese encanto gitano, que aprovechó, si no para poder triunfar a él, pero sí para colocar a uno de los niños Luis Miguel en el estrellato. Una vez que el proyecto afianzó aquí en México y que el niño empezó a tener bastante popularidad, empezaron a llegar los otros y empezaron a sustituirlos. Se dice que tan solo aquí en México hacían conciertos, si no simultáneos, si en lugares distintos. Les pasaba yo por ahí un concierto de 1982 en Arena México, donde se puede ver que sale un niño desesperado porque se le arruinó la voz y de repente vuelve a salir otro niño, la verdad, muy parecido, que lo reemplaza cantando. Y la gente sigue dudando, la gente sigue dudando y muchos me escriben. Pero ¿cómo puede ser posible que haya cinco voces, Luis Miguel, si es una voz única? La voz quizás sí sea única. El color se pudiera imitar, la técnica se pudiera imitar. Por eso tenemos gente que hace imitaciones sorprendentes. Miren, este es un video de una chica que está teniendo bastante aceptación en TikTok y que imita a todas Shakira, la chica de Zombie. Y los invito a ir a su canal porque la verdad es extraordinario el trabajo que hace esta chica. Ahora modo Shakira sería... ¿Dónde estás, corazón? Ay, ay, ay. Lalalalalalala, lalalalalalala, sabes que... Y ahí, con esto, tú puedes ver que la voz es imitable. Obviamente estos niños, al ser cinco, tenían cinco o seis tutores, no sé más. Pudieron tener un tutor y si no funcionaba, pues tener otro. De tal manera que necesitaban tutores en canto lírico extraordinarios. Y la verdad, tanto Luisito Rey como Tito, su hermano, eran unos expertos en canto lírico. O por lo menos, en formar a niños en canto lírico. Y para muestra un botón, el niño pequeño, el más de todos, el Basteri más pequeño. Tú lo conoces como Sergio Basteri, que supuestamente dicen no era hijo del Luisito Rey, sino que del Durazo. Bueno, ese es otro rollo, otra situación que no vamos a ver ahorita. Lo que sí vamos a ver es que escuches este video, donde participa como cantante del grupo Sergio Basteri. No me vas a dejar mentir que esa voz es casi idéntica a la de Luis Miguel. Luis Miguel, entonces dime, ¿se puede o no clonar la voz? ¿Se puede imitar? Sí. ¿Se puede imitar el estilo? Sí. ¿Se puede imitar el color? Sí. ¿El timbre? No, va a ser parecido. Pero teniendo el estilo y la manera en que se mueve Luis Miguel, obviamente, tú vas a oír cantar a un tipo que se oye como Luis Miguel. Lo mismo pasó con The Virus. Fueron sustituidos y fueron intercambiados simultáneamente también. Bien, estos dos podrían ser los proyectos sociales más grandes de todo el mundo. Y uno tercero, obviamente, es Michael Jackson. Estos dos son temas de otros videos y otros horarios. Chequenos en mi canal. Hoy solamente hablaremos del tema Luis Miguel, los mellizos. Y bueno, este video, este proyecto también tiene continuación. Por el momento le dejamos hasta acá y finalizamos con una foto. Bueno, más bien dos. Estas fotos son de las últimas que estuvieron circulando de Luis Miguel. Un Luis Miguel más maduro, donde también hubo bastante controversia. Porque aparecían Luis Migueles, a lo mejor, ya más renovados. Uno menos gordito que otro. Pero esta foto es fantástica. Ustedes pueden ver a un Luis Miguel con nariz cotorra. Y a un Luis Miguel con nariz de ratón al canzaquesos. Y discúlpenme que lo cite de esta forma, pero es la manera coloquial en que hablamos aquí en México. Ya ven que Arámbula le dice Rey Cucaracho. Pero sí, chequen bien. Son dos narices totalmente diferentes. Obviamente no son el mismo. Estos dos son solamente dos de los cinco Luis Miguel, de los cuales estaremos hablando en los próximos videos. Mi amigo, nacido para escribir, me está apoyando en este contexto. Y bueno, desde aquí le hago la invitación. Quizás sea posible, si él lo considera así, salir del anonimato, porque esta no es su foto. Bueno, no quiero imaginarme que no es su foto. Pero que salga del anonimato y hagamos un en vivo juntos. Y bueno, además de los videos, vamos a seguir el concierto de Luis Miguel en Veracruz, que será el próximo 12 de diciembre. Saludos.